hola hola cómo están que se me les bendiga bienvenidos una vez más a mi canal crochet con yamilet en esta ocasión estaremos tejiendo lo que es un gorrito para una niña aproximadamente 2 a 3 años y para ello vamos a estar usando lo que es este hilo blanco número 4 voy a estar usando este otro hilo rosadito también número 4 voy a estar usando una tijera aguja número 4.5 milímetros y esta otra aguita así que empecemos para empezar tejiendo este gorrito voy a empezar haciendo este nudito voy a hacer lo que son 8 cadenas vamos a empezar 1 2 3 4 5 6 7 8 y subimos una cadena extra para empezar a hacer ya lo que es el punto abajo en esta parte de acá y empiezo con mi primer punto bajo acá tengo 1 seguimos 2 2 3 4 4 5 5 6 7 y 8 7 7 7 8 8 9 9 10 12 10 12 12 11 12 13 14 14 15 15 16 16 15 16 16 hilo y hacemos el punto bajo. Nuevamente agarrando el hilo de atrás, otra vez, así vamos a ir tejiendo hasta llegar a la última cadeneta. Otra vez, la mitad de la cadena, otra vez, la mitad de la cadena y llegando a la última cadena vamos a agarrar los dos hilos, así, subimos con una cadena, damos vuelta, otra vez, punto bajo agarrando los dos hilos y hacemos el punto bajo, ahora vamos a ir agarrando lo que es la mitad de la cadena. Otra vez, agarrando solo la mitad de la cadena. Ahorita voy a agarrar mi última cadena y aquí voy a agarrar dos hilos para hacer el punto bajo. Subo con una cadena, continúo en la primera cadena agarrando los dos hilos. Aquí en la primera cadena, aquí en la segunda, solo voy a agarrar la mitad de la cadena. Y así vamos a ir tejiendo lo que es toda esta parte del gorrito. Como pueden ver aquí llegué a la última, voy a agarrar los dos hilos, no la mitad, los dos hilos. Vamos a ir tejiendo, tejiendo y tejiendo, agarrando solo en la mitad de la cadena. No se les olvide que lo que es lo que es el principio de la cadena y al final, vamos a agarrar los dos hilos. Uno, dos. Ahí están. Y en la parte de acá solo la mitad de la cadena. Damos vuelta y continuamos tejiendo esto. Acá llegué al final y voy a agarrar las dos cadenas haciendo un punto bajo. Damos vuelta la mitad y continuamos haciendo el mismo motivo. Mitad de la cadena. Agarrando la mitad de la cadena acá. Continuamos. Y así va quedando. Ahora damos vuelta al tejido y continuamos tejiendo punto bajo. Agarrando siempre la mitad de la cadena. ¿Por qué digo la mitad de la cadena? Para que no quede estos bordes así. Vamos a continuar tejiendo. Vamos a continuar tejiendo. Vamos a continuar tejiendo. Como pueden ver, acá llevo 4 vueltas, 1, 2, 3, 4. Así vamos a continuar tejiendo y tejiendo puntos bajos hasta obtener los anchos queridos. Voy a llegar hasta acá y ahorita regreso cuando ya tenga lo ancho que quiero para este borrito. Como pueden ver, así me va quedando mi bandita y voy a seguir tejiendo hasta obtener aproximadamente 56 vueltas. Como siempre tejiendo puntos bajos. Y agarrando la mitad de la cadena. Así. Y agarrando las 2 cadenas, acá. Y agarrando la cadena. Ok, acá ya tengo mis 56 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrarlo con la otra punta y vamos a unirlo con punto deslizado. Metemos la aguja acá. Y acá vamos a sacar el hilo y vamos a hacer punto deslizado. Nuevamente acá. Nuevamente acá. Se pueden ver. Punto deslizado. Acá nuevamente. Y acá. Punto deslizado. Acá estamos uniendo lo que es las 2 partes de este tejido. Punto deslizado. Y así es como nos queda esta brochita. Ahora le damos vuelta. Subimos con una cadena. Y hacemos el primer punto alto. Punto alto. Acá vamos a hacer el segundo punto alto. Otra vez punto alto. Enlazada y punto alto. Decimos ir tejiendo lo que es todo alrededor de la ventrita. Punto alto, punto alto. Seguimos tejiendo punto alto. El punto alto es este que sacamos el hilo. Jalamos. Lo sacamos sobre los dos hilos. Después. Los otros dos hilos. Así. Y así se va tejiendo el punto alto. Vamos a continuar tejiendo el punto alto. Hasta terminar. Toda la vuelta. Y ahora regreso cuando yo haya terminado de tejer. Lo que es toda mi vuelta. Lo que es toda mi vuelta. Acá. Como pueden ver. Acá ya casi voy terminando. Acá donde hay cada cadeneta. Linecita acá. Si pueden ver. Acá se mete la aguja. Se saque el hilo. Y se hace punto vareta. Acá. Otra vez. Se mete. Luego acá. Luego acá. Y así sucesivamente. En cada huequito que se ve acá. Se hace la vareta. Y así es como se va tejiendo lo que es. Alrededor. De la bandita. Me pueden ver. Ya. Cuando. Y así. Ya casi voy terminando. Y. 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 Como pueden ver Así va quedando Acá ya voy terminando Aquí voy a hacer ya la última Mareta Y voy a unir con punto deslizado En la primera cadena Ahora subo con una cadena Y voy a hacer la primera aquí Lanzada Ahora lazada por detrás Si ven Ahora otra vez Lanzada por delante Lanzada por detrás Otra vez por delante Y aquí estaba ahí tejiendo lo que es este motivo Por delante Y por detrás Otra vez por delante Y por detrás Y por detrás Por delante Como pueden ver Así va quedando Este diseño bien bonito Vamos a continuar Por detrás Por delante Y por detrás Y así voy a seguir tejiendo Hasta hacer Toda la vuelta La vuelta Regreso Como pueden ver Acá ya estoy terminando esta vuelta De punto relieve Vamos a hacer lazada Vamos a hacer acá Y vamos a unir Con punto deslizado Pueden ver Subimos con una cadena Y continuamos Pasada 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 Así Por aquí Por aquí Y por delante Por detrás Aquí Por delante Por detrás Y así es como se va tejiendo Este punto relieve Vamos a ver Por delante Por detrás Por delante Por detrás Otra vez Por delante Y por detrás Y así vamos a seguir haciendo Lo que es Punto relieve Por todo Por toda la vuelta Y este es el punto relieve La vuelta regreso Como pueden ver Acá ya voy terminando Lo que es la tercera vuelta Y voy a unir Con punto deslizado Subo con una cadena Y nuevamente Acá Punto relieve por delante Y punto relieve por detrás Y por delante Y por delante Y por detrás Por detrás Y por delante Y por delante Ok Y así es como se va tejiendo Y así es como se va tejiendo Este punto relieve Yo voy a continuar tejiendo Hasta tener la altura Que necesito Para este gorrito Y ahorita regreso Cuando ya Haga hecho Las vueltas Que necesito Para así Poder cambiar De hilo Que el color Que voy a cambiar Va a ser Un color Blanco Combinándolo Con este color Rosadito Para una niña De aproximadamente Dos A tres años Así es que Ahorita Regreso Como pueden ver Así va quedando Mi gorrito Acá He hecho Aproximadamente Cinco vueltas Voy a tejer Tres vueltas más Para Cambiar De hilo Y vamos a ir Siempre haciendo Lo mismo Pueden ver Punto relieve Por delante Punto relieve Por detrás Punto relieve Por delante Punto relieve Por detrás Y así voy a continuar Tejiendo Hasta terminar Las tres vueltas Que necesito hacer Para la altura De este burro Como pueden ver Acá ya tengo La altura Que necesito En total Hice Diez vueltas Diez vueltas Porque esta parte De acá No lo estamos contando Lo que es Para lo largo Del gorrito Porque esto Se va a doblar Así que Dime acá Aquí tiene que Contarse Para la altura De la cabecita Y vamos a continuar Y aquí es donde Voy a cambiar De hilo Y ahora vamos a subir Con una cadena Y vamos a hacer otra vez Lo mismo Lazada Por delante Lazada Por detrás Lazada Por delante Lazada Por detrás Y así Sucesivamente Vamos a ir tejiendo Por toda la vuelta Haciendo lazada Por detrás Lazada Por delante Lazada Por detrás Lazada Por delante Y así Voy a ir tejiendo Hace todo Arreglo De acá Entrevisa Como pueden ver Acá ya estoy Terminando Lo que es Esta vuelta Vamos a hacer Aquí La lazada Por detrás Lazada Por delante Y lazada Por detrás Y voy a unir Con punto Deslizado Y otra vez Subo con una cadena Y otra vez Haciendo el mismo Procedimiento Lazada Por delante Lazada Por detrás Así Voy a seguir Tejiendo Voy a hacer Unas Tres Vueltas Más De otra vez Como pueden ver Acá ya terminé Todas mis Vueltas En total Hice Cinco Vueltas Ahora Lo que vamos A empezar A hacer Son Las Diminuciones Unimos Cinco Punto Deslizado Una Cadena Vamos a hacer La lazada Por delante Y esta Cadena Que está Por dentro La vamos A saltar No vamos A hacer La Cana Cadena Que En Esta Lazada Por delante Acá Hicimos La Primera Disminución Ahora La lazada Por delante Lazada Por detrás Van Dos Por delante Van Tres Por detrás Van Cuatro Acá La Cinco Y acá Vamos a Hacer La Otra Disminución Vamos A saltar Esta Cadena Y en Esta Vamos A Hicimos La Lazada Por delante Lazada Por detrás Lazada Por delante Lazada Por detrás Por delante Y ahora Vamos A hacer La Disminución Nos Saltamos Esta Y acá Hacemos La lazada Por delante Lazada Por detrás Por delante Por detrás Lazada Y ahora Y ahora Vamos A hacer La Disminución Rotamos Esto Y hacemos Acá Lazada Por delante Lazada Por detrás Por detrás Por delante Y aquí Vamos A hacer Ya La Otra Disminución Rotamos Esta Hacemos Acá Lazada Por detrás Por detrás Por delante Por detrás Por detrás Vamos a ir Sendo Disminuciones Por cada Cinco Cadenas Acá Como pueden ver Aquí dice La disminución Aquí dice La cadena Tenemos Una Dos Tres Cuatro Acá Cinco Y ahora Disminución Nos saltamos Acá Y ahora Acá Hacemos Lazada Por delante Lazada Por detrás Por delante Acá Está La disminución Que hicimos Llevamos Una Dos Tres Cuatro Y acá Nos saltamos En esta Y así Vamos a continuar Tejiendo Hasta llegar Acá 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 Llegué Ya Vamos a Desatar Acá Para unir Con punto Deslizado Acá Ahora Vamos a ir Haciendo Disminuciones A modo Que nos vaya Quedando Lo que es Este Bordecito Acá Lo que vamos a hacer Hacer acá Lazada Por delante Otra vez Lazada Por delante Y acá Una disminución Nos saltamos Esta Y en esta Lazada Por delante Nos saltamos Nos saltamos Esta Y acá Vamos a hacer Una lazada Por delante Otra vez Lazada Por delante Nos saltamos Esta Lazada Por delante Nos saltamos Esta Otra vez Lazada Por delante Otra vez Lazada Por delante Y así Vamos a ir Tejiendo Lo que es Todo Lazada Por delante Y saltándonos Esta Como pueden ver Así nos va quedando Y ahorita Lo haré Esto que ya Ha terminado Acá Ya terminé Voy a ir Lejos Punto Deslizado Subo Con una Cadena Y voy a hacer La última Vuelta Pero Sin hacer Disminuciones Vamos a ir Haciendo Lazada Toda De la Vuelta Por delante Lazada Por delante Lazada Por delante Ya Esta Es La Última Vuelta Que voy Que voy A estar Tejiendo Y así Voy a continuar Para terminar Esta vuelta Teniendo Tendiendo Toda La Vuelta Lazada Por delante Toda 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 Ahorita Regreso Como pueden ver Que ya Termine Voy a Añar Con Punto Deslizado Voy a hacer Nudo Y lo voy Voy a cortar Voy a cortar Voy a jalar El hilo Un poquito Que me quedó Un poquito Largo Porque ahorita Lo voy a necesitar Voy a cortar Con la tijera Y ahora Y ahora Vamos a cerrar Esta parte De acá Para Para Vamos a estar Usando La aguja Lanera Vamos a ir Hasta ahí Arriba Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Poco a poco, despacito, para que esta parte de acá se vaya cerrando. Y ya cuando queda así, lo que vamos a hacer es agarrar la aguja y empezar a coserlo así de esta manera. Para que quede bien cerradito de esta parte de ahí. Esta parte de acá. Volteamos, metemos la aguja acá. Lo sacamos muy fuerte. Ahora metemos la aguja acá. La aguja acá se ha quedado bien cerradito. Ahora metemos la aguja en la parte de acá. Volteamos el tejido. Y acabamos de hacer un nudo. Otra vez. Otra vez. A mi me gusta que quede bien asegurada. Ahora lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner lo que es la parte del hilo. Lo metemos acá. Lo metemos acá. Lo pasamos por acá. Y cortamos el hilo. Y cortamos el hilo. Como pueden ver, así me ha quedado este hermoso gorrito. Todavía no hace falta que esconder lo que es esta parte del hilo. Y este gorro va a quedar así doblado de esta parte de acá. Si ustedes gustan, pueden poner, hacerle un pompo y ponérselo. Para que quede así. Como pueden ver. En mi caso, lo voy a dejar así. Si te ha gustado este video, compártelo. Compártelo. Suscríbete. Dale like. Y muchísimas gracias por estar atentos a mis videos. Que el Señor me les bendiga. Un saludo a mis videos. Una vez más la que me llaman en aquí. como puedes ver.